El IFT ordena a Megacable abrir su red a Televisa y Total Play en 5 estados de México. ¿Qué tal amigos de Cable Info? Pues aquí leyendo una página, una noticia, un artículo. Una noticia que salió aquí en El Economista, que me compartió mi buen amigo Raúl del grupo de Telegram que tenemos. Que ya hoy, por la tarde de hoy, ya también un amigo nos había compartido un segmento de esta noticia. Pero creo que era del Twitter, del X. Pero allá era como una posibilidad. Ahora ya leyendo esta noticia, pues dice que es un hecho y es una orden. Dice, el IFT ordena a Megacable abrir su red a Televisa y Total Play en 5 estados de México. Y también más abajo dice, pues a los que lo soliciten más, que puede ser este, en este caso Televisa, pues es Easy, Total Play, TV Azteca. Pero, pues pueden ser otras compañías que son más pequeñas, que existen a veces a nivel regional, local, municipal, estatal. Pues a quien sea, ahí dice a quien sea. Entonces, vamos a ver qué dice este artículo que salió en El Economista. Dice, el IFT determinó que Megacable Holdings, ese es el nombre social, dice, razón social, perdón. Es una compañía de servicios fijos de internet, video y voz, con la capacidad de influenciar el mercado de telecomunicaciones a su favor en nueve ciudades de cinco estados de la república. Y dice aquí más abajito, dice, el Instituto Federal de Telecomunicaciones Social y IFT determinó que Megacable Holdings es una empresa, bueno, lo que le dije ahorita hacia arriba, dice, y por ello le impuso una política especial que la obliga a la compartición de su red con terceras empresas que así lo soliciten. No nomás las que les mencioné anteriormente, que puede que puede que es Easy y Total Play. Les digo, puede ser ahora este otra otra compañía de terceros. Entonces, dice aquí, a nivel México, Megacable es una compañía de telecomunicaciones con 4.94 millones de clientes únicos. Y es verdad, ya nos habían avisado en juntas mensuales que ya íbamos a llegar a 5 millones. Este, dice, 12.7 millones de suscriptores entre video, voz e internet fijos. Una cobertura de 15 millones de casas, de casas pasadas. Dice, 94 mil kilómetros de red y casi 32 mil empleados. O sea, va, pues va creciendo, la verdad sí, va creciendo Megacable. Dice aquí, la determinación del Instituto Federal de Telecomunicaciones con declarar a Megacable como agente económico con poder sustancial de mercado. Y la verdad eso no sé qué significa en términos legales, pero aquí nos dice más abajito. Dice, significa que otras compañías del mercado fijo y del segmento móvil podrán, si así fuera su interés, solicitar un acceso a la red de telecomunicaciones de Megacable en esas nueve localidades para configurar nuevos paquetes de servicios para el consumidor final. De dos, triple o hasta cuádruple play. Aquí, a lo que yo entiendo, vamos a poner ejemplos. Hay, este, como yo ya les había comentado en otros videos, Megacable tiene, como quien dice, el monopolio en varios residenciales privados. Y la mayoría es Megacable, y puedo dar un porcentaje a ojo de buen cubero que puede ser un 80%. En el otro 20%, pues lo comparte con Telmeds y con TotalPlay. En algunos con TotalPlay y en otros con Telmeds y en otros con los dos. Entonces, este, por ahí va la cosa. Y supongamos que, por ejemplo, este, Telmeds, pues no puede agregar televisión por, por este, en sus paquetes, por la orden de IFT. Quiero yo pensar que, como dice aquí, como Telmeds no tiene televisión, entonces le va a poder pedir en renta a Telmeds la IPTV para que este Telmeds se la pueda vender a sus clientes y así formar un triple pack. El cuádruple pack no lo necesita porque ellos también tienen telefonía móvil. Entonces, a Telmeds le falta la IPTV y Megacable se la podría, este, rentar. A TotalPlay, pues realmente no le faltaría, tal, no sé si, este, este, un e-fond entre, dentro de los planes de TotalPlay. Pero supongamos que, que entrara, pues no, no necesitaría. En donde sí necesitaría todo el paquete, pues en, en los lugares donde ellos no tienen cobertura. Que en León sí están muy fuertes, la verdad, sí, sí están muy fuertes. Pero, como les digo, en la mayoría de todos esos circuitos o residenciales privados no tienen cobertura. Han estado entrando poco a poco. Pero la verdad, pues sí es muy, muy, este, todavía está muy bajo el, eh, pues sí se puede decir la cobertura que ellos tienen en esos, en dichos lugares. Entonces, quiero yo entender que ahora ellos podrán, este, rentar los tres servicios, o como dicen, hasta los cuatro servicios, que puede ser hasta la telefonía, este, móvil, los datos móviles. Entonces, ofrecerlos a esta, a estos nuevos residenciales, o nuevos clústeres, o como les quieran llamar, este, nuevas, este, áreas donde ellos no tienen cobertura. Ahora, eh, por decirlo así, hablo al tanteo, estos no son datos oficiales, pero si por decir, el paquete, el triple pack, con, vamos a poner que sean 100 megas, en lugares de estos, pues la verdad, sus paquetes son más de 100 megas. Pero vamos a ponerle el más bajito, que sea 100 megas, que sea el básico plus, para ver todos los canales, y telefonía fija, y que ese paquete megacable lo ofreciera en 650, 650 pesos. Entonces, megacable se lo tendría que ofrecer a Total Play, pongamos a unos 350 pesos, o 400, para que, para que le pueda, este, quedar a ellos una ganancia, o a lo mejor 500, si ellos ganan 150 pesos. Esto lo estoy hablando al tanteo, no me hagan caso, en cuestión de números, pero eso nomás les pongo un ejemplo. Eso es a lo que yo entendería. En la forma técnica, este, pues ya hablaremos un poco más adelante. Ahorita nada más, hablamos así por encimita. Y luego aquí dice, más abajito, dice, dice, también significa que un, un nuevo actor, o uno ya establecido, podrá explotar, a su favor, la red megacable. Es lo que yo les decía, una compañía nueva, o una compañía que ya, esté en el mercado. En las ciudades consideradas, consideradas, en la regulación especial, con las que esas otras compañías, podrán maximizar su plan de inversiones. Entonces, ok, y aquí ya, más abajito, vamos a ver cuáles son las, esas ciudades, donde yo vivo, es una de ellas. Y la verdad, pues, este, me dio, no es que me dé gusto que esto suceda, porque vamos a ver cómo funciona, pero lo que sí me da gusto, que pues mi ciudad esté involucrada, pues así tendré información de primera mano, y yo les voy a informar, ¿verdad? Eso es lo que más, más me gusta. Está, dice, San Mateo Atenco y Sinacantepec, en el Estado de México, o sea, es este, este, ese municipio. En León, Guanajuato, o sea, León, en Guadalajara y Tonalá, en Jalisco, este, pues son dos municipios diferentes, Guadalajara y Tonalá, y el otro es San Pedro Cholula, en Puebla, así como Corregidora y el Marqués, en Querétaro. Entonces, esos son los nuevos municipios o localidades, donde la IFT declara de que Megacable, pues es apta para poder distribuir señal, supongamos así, entre comillas, señal, del triple pack, para cualquier compañía que quiera entrar en ese mercado, así como le pasó a Telmets en años pasados, que ya tiene unos añitos, que está compartiendo su red. Entonces, ahora le toca a Megacable tomar ese rol, inclusive hasta Telmets, quien fuera a decir que Telmets fuera a pedir paro, que no, todavía no sucede, pero está dentro de lo posible. Ahora aquí vamos a más abajito, dice, solo Guadalajara es el coto de Megacable en México. Dice, la capital de Jalisco representa casi el 20% de todo el negocio de Megacable. Cabe mencionar, cuando dicen Guadalajara, se están refiriendo a lo que es la metrópoli, que es Tonalá, Zapopan, Tlajumulco, Tlaquepaque, y todo eso está casi como un 20%. No es solo Guadalajara, pero se dice Guadalajara porque ahí es la metrópoli. Nomás para aclararlo, para que después no digan, este, no, ¿cómo que Guadalajara nomás el 20%? No, es mucho. Y aquí vamos más hacia abajo, dice, la denominación de agente económico con poder sustancial de mercado significa, en este caso, que Megacable cuenta con los medios técnicos o financieros para establecer tácticas comerciales a su favor en esas localidades, consideradas como mercados relevantes en materia económica. Por ello, el IFT, lo voy a resumir, determinó que Megacable deberá permitir la apertura de su red a terceras empresas. En condiciones no discriminatorias, Megacable no podrá imponer plazos forzosos a los usuarios en la contratación de paquetes de servicio. Ahí ya es cuestión de que se pusieran de acuerdo, pero lo que dice ahí que no se debe de pasar de lanza, pues para que no acepten la competencia y que no más sea con ellos. Esto es en pocas palabras lo que quiere decir. Con el objetivo de que Megacable no utilice su ventaja competitiva y restrinja la libertad de los usuarios para cambiar de proveedor, es lo que yo les estoy comentando, y que el usuario cuente con información suficiente que le permita tomar la mejor decisión en función de sus necesidades. Se obliga a Megacable a limitar los plazos forzosos para la contratación del servicio. Deberá mantener los precios originales pactados durante la vigencia del contrato. Garantizar que, de existir mejores condiciones en los paquetes ofertados por el precio o por el servicio, el usuario sea oportunamente informado de estas condiciones, indicó. En pocas palabras, no quiere que Megacable se agandalle y que ponga todo el campo a su favor, pues para no tener competencia, ahora de que ya está obligada a abrir su red, según esta orden del IFT. Ahora vamos más abajito, dice, el IFT espera que las barreras de entrada al mercado fijo de telecomunicaciones de estas nueve ciudades se reducirán con estas imposiciones. Pues, vamos a ver, y luego decimos abajito, con la apertura de su infraestructura a terceras empresas y la obligación de no sujetar a los clientes de manera forzosa, Megacable se sujeta a una política parecida a la que están sujetas Telmez y Telcel desde el año 2014 a nivel nacional. Eso es a lo que yo les comentaba. A Telmez le pasó con la telefonía y el internet y pues a Telcel con la telefonía móvil, que ya pudieron entrar Movistar y pues las otras compañías que unas tal vez que ya hasta desaparecieron y otras nuevas. Dice más abajito, Megacable Holdings no ha comunicado nada si aceptará esta decisión del IFT o si combatirá dicha declaratoria ante tribunales especializados. Como les digo, esto pues este, todavía no es un veredicto final. Por parte de la IFT sí, ellos ya decidieron que así va a ser, pero Megacable puede recurrir a lo que se llama un, no sé cosas legales, pero supongamos que una apelación, un amparo, qué sé yo, cosas así, si se lo permite la ley, lo va a hacer o tiene la opción de decir, no, pues claro, juegue el gallo, pero pues vamos a negociar. Eso es lo que, lo que imagino que puede pasar, una de las dos, o copelas o cuello, no, no se crean. Que puede decir por las buenas o por medio de los tribunales. El anuncio de la imposición de una política puntual para Megacable Holdings en cuanto a la compartición de su infraestructura cae en un momento, fíjense, y aquí yo siento que es como el meollo del asunto, pero pues es ya, es mi forma de pensar y mi suposición, pero no quise decir que sea la verdad. Dice, cae en un momento en que los competidores de Megacable a escala nacional, especialmente Total Play, aquí lo vamos a soñar, Total Play e Easy Telecom atraviesan, voy a ponerla aquí hasta abajo, atraviesan dificultades en sus estados financieros, porque sus inversiones a la construcción de redes aún está por ser redituable. ¿Qué quiere decir eso? que pues han ido construyendo, pero todavía no han sacado ganancias. Este hecho ha provocado que por ejemplo Total Play buscara la renegociación de su deuda, de deuda, perdón, por 518 millones de dólares en tanto Easy, Sopese, no sé que sea Sopese, disculpen mi ignorancia, su inversión año con año hasta 152.3 millones de dólares en 2023. Es lo que yo les comentaba, mientras Megacable va creciendo y sus finanzas en términos reales son sanas, estas empresas pues tienen problemas de dinero, problemas financieros y todavía no ven ganancias en sus infraestructuras nuevas que han hecho, sus tendidos de fibra, me imagino, sus expansiones en territorio y es por eso que me imagino que ellos fueron y se quejaron y pues para ya no invertir más pues quieren este pues entre comillas no lo digo con burla, dolo, ni nada, yo no soy dueño de Megacable, pero entre comillas quieren colgarse de Megacable para vender su servicio. Que así le pasó a Telmes estoy y a Telcel estoy diciéndolo como lo ha pasado, entonces para que no me comenten de que lo digo con dolor, no, pues no, yo no, si Megacable les vende o no les vende yo sigo trabajando por mi salario en Megacable no me no va a repercutir ahí. Ahora vamos más abajito, dice Megacable pierde contra el IFT en PSM ya lo que les había dicho pero esta noticia yo no la sabía dice que esto está desde el año dos mil veintiuno dice aquí vamos a ponerle aquí dice en diciembre del año veinte veintiuno el IFT hay o que Megacable es una empresa con poder sustancial de mercado de negocios de televisión de paga en nueve mercados relevantes bueno, eso es lo mismo eh que esto viene desde el dos mil veintiuno fíjense y hasta ahorita este nos estamos enterando yo la verdad yo no sabía si tú ya sabías déjalo aquí en los comentarios para ver qué más sabes tú dice abajo la determinación del IFT y de su autoridad investigadora resultó de una investigación en dos mil veinte aquí dice abajito aquí está dice al acuerdo de compraventa de activos de Adstale a favor de Megacable en el año dos mil diecinueve por un valor por un valor de mil ciento cincuenta millones de pesos y que se desglosa entre entre mil trescientos setenta kilómetros de redes de fibra óptica y cincuenta y cinco mil clientes de video de prácticamente todo el país que pasaron de Adstale a Megacable ahora aquí voy a hacer un paréntesis no nomás Megacable compró le compró acciones a Adstale o clientes yo tengo entendido que ahí si también le compró a Adstale pero lo que no entiendo es por qué no se dice aquí entonces este ahí como que ya estamos hablando diferente pero bueno no creo que eso haya sido este problema en que Megacable haya crecido más dice más abajo dice la autoridad investigadora del IFT sospecha en dos mil veinte aquí dice sospecha no sospechaba perdón sospechaba en dos mil veinte de que Megacable Holdings era un agente bueno ya lo que habíamos repetido ya no lo voy a volver a decir y dice más abajito y que hasta en el dos mil veintiuno terminó de Megacable si tiene poder bueno ya es lo mismo que les dije más arribita aquí abajito lo mismo ya lo no lo quiero volver a leer este les voy a dejar el link para que si quieren leerlo y tenerlo ustedes más tranquilos amigos pues aquí este ya ya con la información que tenemos pues ya nos damos una idea de que que puede que escenarios puede pasar más delante voy a hacer otro video porque no quiero hacerlo tan largo donde voy a este explicar qué pasaría si en realidad se lleva esto a cabo si Megacable es realmente redituable si tiene realmente la infraestructura si tiene su red está preparada como para venderle a otros clientes y esas cosas que haría falta o que que se tiene que no tiene porque aquí hay unas cosas que yo leí que realmente pues no al menos aquí en León no van con esa no van con la realidad que están contando pero bueno esa es mi apreciación pero lo explicaré más en otro video que no tenga que ver con lo que dictaminó el IFT hablemos ya de una cosa técnica de cómo está la red Megacable cuando menos aquí en León la de cobre que ya casi no hay y la de fibra la que va a prevalecer pues hasta aquí con el video y este informe amigos espero y les sea de ayuda y nos vemos en el próximo video y hasta pronto